La boca, ¿verdad? Ay, 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 ay. Es que no es japonés. ¿Sabo? Ok. ¿Sabo? ¿Quién es un perrito o una espada? ¿O quién? ¿Sabo? Bueno, bueno, no importa. ¿Les damos un perrito? No, vamos a hacer un perrito o una espada, son pechos. ¿No? 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 Pues así, sí. Ok, entonces ahí te tengo. ¡Mía! 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 Tardo dos horas haciendo el lomo así que no se miren los perros. ¡Mía! 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 Y aquí tenemos un perrito. ¿Quieres que le haga ojitos? ¿Sí? ¡Mía! 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 y aquí está la espada yo tengo no vayas a matar a nadie que no sé que los vayas el aplauso para él el aplauso el aplauso